bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver un hangar full armas shotguns vamos a ver la jugabilidad de estas armas estilo escopeta estoy equipado con armas que son de tipo cinética y las de que son de tipo energía vamos a comenzar con esta que ese tipo de tipo cinética la store está a nivel máximo y está equipada en un espectro próximamente hay un vídeo del espectro con esta equipación ya que hace un daño un desempeño magnífico en el campo de batalla vamos a ir por el puente por la baliza del centro es nuestro objetivo principal y vamos a tratar de que no nos destruyan tan rápido o al menos destruir un bot que sería lo ideal con esta equipación esto es un ares estoy tratando de que active ahí activo la habilidad vamos a esperar para saltarle vamos a saltar y vamos a caerle de sorpresa jack sin habilidad este es un bot que en verdad no hace mucho año ya lo destruimos tenemos que estar pendientes acá porque somos blancos fácil de de armas como la vórtex pero vamos a ver si podemos hacer algo más de daño con esta equipación ya el puente de nosotros y o tienen unas por text joder como me destruyeron esas vórtex deben de estar a nivel alto porque me destruyeron insofactamente y el robot lo tengo a nivel mk2 10 que sería como nivel 12 bueno vamos a salir con el hades y tenemos una equipación de gloria con halo son armas de tipo chatgun pero de tipo de energía tienen una habilidad especial es que congela al enemigo durante cinco segundos vamos a ir a la defensa de esta baliza central tenemos aquí un invader de compañero y vamos a destruir a este carnage que no que nos aparece y vamos a ver si podemos tomar venganza del espectro equipado con vórtex vamos a irnos por debajo del puente para evitar que nos vuelva a emboscar con las vórtex y mientras tanto mi compañero se fue por el medio aunque le fue mal bueno ya congelamos aquí al enemigo ya tomamos venganza vamos a devolvernos que alguien más salió con vórtex y vamos a bloquear el ataque con el escudo de retribución esta equipación mucha gente ve a este robot como si fuese un vtiax simplemente es con la habilidad especial de la retribución aunque en mi opinión personal es un robot que tiene un buen desempeño en el campo de batalla hace un buen daño y si lo tienes equipado con armas de corto alcance en verdad que es un robot muy eficiente yo se los recomiendo lo uso es decir si ven lo uso más que lares trato de no utilizar el ares pero se utilizó bastante esta combinación para que alguien nos está fastidiando vamos a ver si podemos hacerle frente fíjense como lo congelé rápidamente aplicamos la habilidad y con el arma integrada destruimos o nos llegó creo que es el mismo de las vórtex si es el mismo vamos a ir otra vez por ese puente ese puente es de nosotros lo vamos a defender como sea ya alguien lo destruyó lástima porque pensaba ir a hacerle frente otra vez vamos a ver si podemos llegar al puente y mantener a raya al enemigo esta combinación del mercury con glory y halo sería muy parecida a la que estaba manejando hace instantes ops están las vórtex otra vez haciendo daño vamos a crear una distancia prudente de 500 metros para que no me sigan haciendo daño y voy a mantenerlos a raya con la amenaza de poder congelarlos este como que no sabe que hay vórtex el único robot que veo que está bastante op que es como si fuese un tanque mejorado un lance lo mejorado es el friendly en verdad que no lo he probado pero por los vídeos que he visto veo que es un tanque totalmente mis aliados se van a recibir las vórtex va que a nuestra distancia ops mira como mataron esas vórtex como están haciendo daño yo pensaba que no hacían mucho daño en este mapa inclusive jugué en un vídeo jugué con el espectro de vórtex en este mapa y no hice mucho daño lo mal utilice pero ya veo que hace bastante daño es cuestión de tener experiencia de cómo utilizarlo aunque la baliza sigue siendo de nosotros y de nada vale disparar las vórtex a una distancia segura y que la baliza siga consumiéndose a favor del enemigo vamos a ver si podemos hacerle frente estoy solo no soy una amenaza contra 3 pero puedo aunque sea intentar destruirlos o hacerles el mayor daño posible aquí se viene 4 enemigos con un mismo lado todos quieren la baliza vamos a ver si podemos saltar y destruir al menos a uno este salto este no es nada tonto y me van a destruir porque estoy casi que muerto no importa para nada voy a sacar el invader el invader la tengo con una corona y con dos ghosts aquí estoy mezclando armas de tipo cinética y armas de tipo energía pero hacen un buen desempeño esa combinación se las recomiendo también si tienen un invader hacen un daño decente aprovechando la cantidad de vida que tiene el invader obtener 420k de daño ahí te puedes sacar 420k de daño si te lo topas en todos contra todos y lo destruyes y vamos a ver si puedo cobrar venganza acá de este que me destruyó debe ser que tenía enlace están y se activó y vamos a ver por el que tiene las vortex vamos a destruirlo lo más rápido posible ya este juego se va a acabar por el tema de las balizas no creo que quede mucho aunque viene un ares por este lado que me consumió casi que toda la vida uno de los problemas con este robot es su movilidad aunque en esta actualización le aumentaron la velocidad creo que la movilidad que tiene este bot es un poco lenta vamos a tratar de destruir a este área que se quedó pegado rampage no es nada mal y vamos con la última combinación que es el inquisitor que está equipado con dos coronas y una glory esta combinación es letal la he utilizado inclusive este hangar que están viendo es el hangar que tengo ahorita como hangar principal me parece que hacen un buen desempeño todas las armas vámonos por esta baliza y atelares como que no puede hacer el trabajo por sí solo necesita algo de apoyo y estas armas hacen más daño de cerca vamos a saltarles una kill y una doble kill para nada mal ya el video se va a acabar la batalla va a finalizar vamos a irnos por la baliza del centro aunque ya le queda poca vamos a tratar de congelar a ese área le queda poca a la barra de energía del equipo contrario ya esto está más que terminado si te gustó el video le puedes dar like puedes suscribirte al canal si no lo has hecho puedes compartir el video con tus amigos suelo subir videos los lunes y los miércoles de este juego what robots vamos a que tal nos fue un daño decente más de un millón bueno me despido hasta el próximo video bye bye